hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en mexico y bienvenidos a este nuevo vídeo nuevo vídeo relacionado con mi país natalia lituania y bueno yo creo que un poquito también este con méxico porque bueno voy a tocar un poquito ese tema también con méxico se lo voy a relacionar digamos así y a pueden haber del título del vídeo que vamos a hablar sobre la alfabetización en lituania obviamente en su mayoría digamos así ya que ya llevamos unas cuantas semanas digamos así de que desde que empezó digamos que el año escolar y académico y dije por qué no tocar este tema porque no ver cómo digamos que es la situación en lituania en cuanto a esto y bueno en méxico como les digo y pues si les gustaría escuchar pues que tanta gente tal vez sabe escribir o leer en lituania digamos así este si tenemos algún problema con esto o no pues quédense a ver este vídeo y bueno pues simplemente se me hizo un tema como bueno yo pienso que bastante interesante primero que nada mientras yo vivía en lituania les voy a ser sincera nunca yo creo que nunca en mi vida había pensado en eso digamos así o sea en a nivel nacional no a nivel mundial obviamente no había pensado que alguien pudiera tal vez esté no poder no saber escribir o leer porque normalmente alfabetización significa un conjunto digamos de de cosas o de competencias que uno tiene este que es escribir leer este cálculos o sea cosas así pero muchas a veces lo reducimos algo muy sencillo que solamente simplemente leer y escribir digamos así entonces nunca en mi vida había pensado de que pues alguien no podría o sea en lituania digamos así no sabría leer o escribir o sea suponía que había gente que que no no sabía hacerlo digamos así porque también en mi familia tuve algún tío por parte de mi papá que en paz descansen los dos este que alguna vez mi papá me dijo sabes que tu tío no sabe escribir ni leer sabe contar contar dinero es lo que él aprendió y firmar tal vez posiblemente sabía leer una palabra o dos o no sé pero pues por cuestiones de vida tuvo que dejar la escuela muy temprano era uno de los hermanos mayores tuvo que empezar a trabajar temprano este porque su mamá quedó viuda con ocho hijos entonces este yo creo que por por esto y posiblemente por falta de ganas yo que sé a lo mejor su trabajo o sus trabajos nunca este en sus trabajos nunca se le pidió o se le exigió digamos que saber escribir o leer bueno eran otros tiempos por así decirlo y pues a la vivió el señor pues más de 70 años sin saber digamos que realmente escribir o leer y solamente pues una que otra cosita entonces obviamente había y supongo que habrá gente en este momento también que pues una que otra persona nos los que no sepa escribir o leer pero lo que voy a es que en lituania viviendo en lituania nunca había pensado en esto o sea nunca había pensado que fuera una como opción por así decirlo no una un problema que exista digamos así en mi país hasta que llegué aquí en méxico hace ya más de 15 años o por primera vez a estudiar y fue que empecé a escuchar empecé a leer tal vez sobre este problema digamos así que este que básicamente si era un problema digamos que en méxico hay muchos niños que no van a las escuelas porque los papás tal vez no pueden darse el lujo de de comprar libros de pagar escuelas en algunos casos digamos así también porque tienen que ayudarles digamos que a los papás trabajando vendiendo chicles dulces lo que sea digamos así que este yo desconozco de las leyes en cuanto a eso en lituania pero creo que está prohibido el trabajo infantil por eso en lituania no verán niños trabajando digamos así este hago al menos yo nunca los he visto digamos así hasta cierta edad obviamente ya si tienes 16 yo creo que a partir de los 15 o 14 incluso ya puedes legalmente trabajar este ciertas horas del día digamos así pero me refiero no verás a un niño de siete años trabajando y vendiendo algo en la calle por así decirlo entonces fue ahí que fue o sea que lo pensé dije bueno si hay países en el mundo que ese o sea esa cuestión si puede ser un problema es algo en lo que hay que pensar digamos así mientras en tu país a lo mejor pues no 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 es un problema por así decirlo no entonces pues me puse a investigar a ver si había pues algún no sé ya saben que hacen sus investigaciones sus encuestas lo que sea por así decirlo y ya pues encontré una de hecho del año pasado bueno un artículo sobre esto de hace casi un año fue noviembre el año pasado que hicieron este o al menos publicaron digamos que este los resultados de esta de esta encuesta por así decirlo y pues este y se hizo en varios países no solamente en lituania según lo estuve leyendo digamos así y también o sea aunque en este caso digamos así este porque hay alfabetización alfabetización como como llamarlo diferentes tipos no o sea normalmente se reduce a leer y escribir digamos así pero también hay que pensar que ahora ya también existe alfabetización financiera por ejemplo también informática no o sea porque vivió en el siglo 21 digamos así aquí no según lo estuve leyendo no tomar en cuenta esas cuestiones pero lo que sí vieron o las conclusiones que sacaron digamos que de ese de esa investigación es que en lituania muy pocos adultos y no se refiere a adultos mayores no sino que adultos adultos digamos que después de haber terminado alguna carrera digamos así este algunos estudios por así decirlo de licenciatura maestría tal vez este o doctorado rara vez vuelven a retomar los estudios por así decirlo o sea vuelvan a estudiar algo más o sea como que no no tenemos tal vez ese interés por así decirlo digamos así o sea tomar esta cuestión en cuenta digamos al hacer esta investigación y este y en otros países digamos que la situación es diferente pero dice pues sí la la verdad es que pues no estaría mal que los adultos sí 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 volvieran a estudiar digamos que años después de haber terminado alguna carrera y a pesar de que ya estén trabajando digamos que en eso y por ejemplo si hablamos de los números aquí dicen que en el año 2019 solamente 10 un 10 por ciento de los lituanos adultos se habían como involucrado en los estudios digamos así y este mientras que en estonia es otro país báltico eran un 20 un 20 por ciento es decir el doble digamos así este a de de gente adulta vuelve a estudiar bueno me van a disculpar por el ruido de en el fondo pero las que no tengo tiempo para estar esperando porque pasó ya el tren y yo creo que va a volver a pasar y ahora están pasando las estufas y refrigeradores y todo eso pero bueno este creo que ya se van o sea ya se van de aquí de esta calle otra cosa que estuve leyendo que resulta que en lituania no hay mucha diferencia no como en otros países según lo veo en este artículo a diferencia de conocimiento digamos de leer o escribir este en cuanto a alguien de que ya terminó la lo que aquí se llama en méxico preparatoria bachillerato pueden llamarlo digamos así y alguien que no tiene el diploma porque ya se entregan diplomas digamos así después de los 12 años entonces parece que este no cambia mucho si así dejaste la escuela por decir a los 16 o terminaste o sea los 12 años porque en lituania legalmente ya a partir de los 16 años tienes el derecho de no seguir con con las estudios digamos así los papás no pueden obligarte por así decirlo solamente hasta los 16 digamos así aunque ya todavía no son adultos este legalmente pero pues es el derecho que existe entonces a quienes terminan a los 16 y deciden que ya los últimos dos años o 17 no quieren seguir pues parece que no hay mucha diferencia en cuanto a saber leer o escribir digamos así o hacer cálculos con quienes si terminan los 12 a 12 años de escuela otra cosa es que en lituania a diferencia a algunos digamos que a países por ejemplo el conocimiento por así decir matemático entre hombres y mujeres es bastante igual aunque muchas veces se cree que los a hombres son como mejores matemáticos por así decirlo o que les va mejor en las matemáticas pues parece que en lituania realmente no es el caso a más o menos igual la cosa y también lo que miraron aquí digamos así en qué lugares ciudades pueblos tal vez hay más gente a pues con mejor conocimiento por así decirlo este la que tal vez sabe digamos mal más alfabetizado como llamarlo no sé si se si exista esta palabra y pues dice que siempre se piensa que pues en las ciudades grandes es donde tal vez pues por lógica hay más gente que sí pues sabe escribir leer y entender digamos así la información que se le da porque pues como les dije que al principio alfabetización realmente se trata no solamente es de poder leer un texto o este escribir un texto sino que también comprenderlo digamos así entonces resulta que en cuanto a la lectura por así decirlo la la ciudad más alfabetizada no es la capital ni la segunda ciudad más grande sino que es alitos alitos es una ciudad bastante pequeña por así decirlo no sé en numeración pero no es de las cinco más grandes de lituania pero en cuanto a la alfabetización alfabetización matemática ahora sí este en el primer lugar está la capital que es vilnos pero alitos le sigue o sea alitos parece ser una una ciudad muy digamos que alfabetizada en la lituania digo no sé si existe esta palabra me van a perdonar porque hay palabras de repente en español que yo no uso todos los días de mi vida así que pues no sé si ni siquiera se existe o no las las estoy inventando y bueno entonces para como hacerle digamos que una o un resumen por así decirlo tanto de los estudios o del estudio que se hizo en lituania como de otras cosas que yo busqué en internet pues lituania es entre está entre uno o sea es uno de los países más alfabetizados en en el mundo y bueno para terminar este vídeo encontré aquí una lista de en cuanto a los países digamos así en su en cuanto a su tasa de alfabetización digamos así y este también leí que un por creo que 80 por ciento de la gente del mundo digamos que sabe leer y escribir y bueno en esta lista el en el cuarto lugar con el 99.7 por ciento de gente pues que sabe escribir y al leer y bueno no sé en este caso si incluyen la comprensión digamos que también o sea o solamente de el saber leer y escribir por así decirlo o para hacer cálculos matemáticos desconozco la verdad este en cuanto a méxico también había visto que méxico está en este en esta lista está en el es el número 82 la posición 82 con 92.8 por ciento lo que pues realmente si lo piensas bien pues obviamente un 8 o 7 por ciento de gente que no sepa leer o escribir en un país tan grande con números tan grandes de gente obviamente es es mucha gente que no sabe leer o escribir pero realmente esperaba que fuera menor el número no sé un 80 tal vez por ciento un 70 por ciento lo que pues me alegra realmente que no sean los números no sean tan altos por así por así decirlo les pongo igual y en 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 la pantalla el mapa digamos así en cuanto a los porcentajes los este los países más oscuros o sea los azul oscuro o morado no sé cómo lo vean ustedes son los más alfabetizados es decir a más del 97 por ciento de la población sabe leer y escribir como pueden ver es canadá eeuu a la mayoría de los países de europa este muchos países de asia incluyendo también a australia luego azul como turquesa por así decirlo son los países entre 90 y 97 por ciento su tasa de alfabetización y ahí es donde entra a méxico algunos países de de américa latina aparte de méxico digamos así como panamá por ejemplo chile y este algunos países de europa por ejemplo portugal también entra a china me sorprende un poquito tal vez pero bueno el chino es muy complicado verdad y pues así va bajando los países que donde hay menos la tasa es menor de 50 por ciento son los como como cafecitos borgonia por así decirlo y están básicamente en áfrica también algunos de esos países están en asia así que sí pues esto es en cuanto a la tasa de alfabetización en lituania y en el mundo y bueno entonces ahora me preguntarán qué pienso sobre mi país y el nivel o la tasa de alfabetización en lituania pues me alegra que no estaba yo realmente tan perdido o equivocada realmente no es un problema por el momento al menos en lituania digamos así o sea si la gente sabe la mayoría de las personas no es un 100% me gustaría obviamente que fuera un 100% pero pues habrá razones digamos así porque hay 2 3 por ciento digamos que de población que no sabe escribir o leer digamos así si lo hablamos como en rasgos muy generales por así decirlo no sé si sean también personas mayores o sea las que no saben leer o escribir digamos así o también hay entre jóvenes que también es un problema del siglo 21 que hay muchos jóvenes que no quieren estudiar no quieren aprender y no me refiero a estudiar en una universidad no sea licenciatura maestría o doctorado no sino que simplemente no quieren ir a la escuela no les interesa por así decirlo las escuelas obviamente tendrán sus problemas propios también hay cosas que mejorar en las escuelas o en la educación digamos así pero es una cuestión aparte por así decirlo pero yo digo que cuando faltan ganas de aprender a estar de estudiar pero si existen las posibilidades si es un problema no digamos así pero bueno este me alegra saber que mi país no está tan mal también me alegra saber que méxico pues técnicamente no está tan mal el ponte el porcentaje de o la tasa de alfabetización en méxico si es bastante alta me alegra saberlo me gustaría obviamente que fuera aún más alta que más gente más niños tuvieran la posibilidad de aprender al menos a leer a escribir y a este a hacer cálculos digamos así o sea lo básico al menos que creo que es un derecho básicamente también y pues nada pues este es el vídeo hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no sé se me ocurrió que podría ser un vídeo interesante déjenme saber a qué qué tal les va a sus países o a los países donde están ustedes aunque ya les puse digamos que el mapa pero este pues también pueden compartir sus opiniones y esto es un problema en sus países o en su opinión que que si esto es un problema digamos así también si existe el problema de que los jóvenes ya no quieren estudiar digamos así bueno todos los comentarios y nada si este vídeo les gusta por favor denle me gusta suscríbase a su canal compartan este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania si tienen dudas preguntas me las pueden dejar debajo de este vídeo y nada les mando muchos besos y abrazos se me cuida muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye